que tal amigos como están ustedes como siempre mis mejores saludos para todos espero que estén muy bien no olviden de cuidarse así superamos este grave problema, hoy estoy con un tema muy muy importante enfermedades compresivas y qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos produce, dónde se produce, en las láminas ahí se los dejo todo muy bien especificado no olviden de hacer la pausa para poder leerlas y poder atesorar toda esa información que es muy muy importante, esta es una de las causas que tenemos que saber en el buceo que es muy muy importante, así que tengan mucha paciencia, leanlo, compartanlo entre sus compañeros para que todos sepamos cómo se produce y cómo evitarlo, les mando un gran abrazo a todos ustedes, no olviden de compartirlo y suscribirse, muchísimas gracias. 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 Gracias.